¡Gol! ¡Vélez! ¡Apareció Álvarez! Una distracción fatal para la defensa millonaria, salió a destiempo el arquero, veía que dos, mitad de camino, a los ocho minutos y medio, gana el Fortín, gana Vélez, aquí en el Monumental, Álvarez dice que Vélez le gana a River, por 1 a 0, Álvarez, el autor del gol. Se confiaron entre el arquero y el defensor de River, la puntita del pie de Ricardo Álvarez, ahí está la jugada, ahí van a buscar, llega justo, ¡qué bien! El jugador de Vélez, van el arquero y el jugador de River a la pelota. Toca el jugador de Vélez y contesta, aquí está Vélez, en la cancha de River, metiendo el primer gol del partido, a los ocho minutos, cuando parecía que el dueño de la pelota era River, en ese toque, Ricardo... ...se enganche el burrito Martínez, no espera más el flaco Gareca, más allá de la lesión de Morales, tiene que ganarlo Vélez, y en este segundo tiempo está Certa. Fue una definición extraordinaria la de Cristaldo el otro día, contra Banfield, a ver si ahora puede hacer lo mismo. Va Augusto Fernández, arrastra a todos contra el medio, cede para Ricky Álvarez, quedó Cubero solo por la derecha, Ricky lo vio, tiró el pase para Cubero, Cubero para Ricky, Ricky hizo pie, dominó el balón, tiró al arco, ¡ah, golazo! ¡Gol! 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 De Vélez, del puntero del campeonato, pincha rata, tenés teléfono, te llama Vélez, tenés teléfono, Enrique Álvarez agarró el balón, después de la combinación con Cubero por la derecha, volvió a recibir un pase que le quedó un tanto incómodo, pero su destreza, su naturaleza, su habilidad, le permitió gobernar igual la pelota y acomodarla para la zurda, adentrándose a la parte central del campo, aproximándose a la media luna, sacó un remate con Bado, le venció las manos a Caranta, se le metió en el ángulo, y a los 15 minutos del segundo tiempo, ¡Vélez! Va a rebotar el balón para un Vélez, que tiene a jugadores en el área, siempre intimidante, como Silva en este caso, y el que menos se esperaba, Ricky Álvarez, con el hombro, la terminó metiendo al otro palo, Campestrini, nada pudo hacer, solo ser el mero testigo del segundo gol de Vélez. En el arranque del partido, bien recostado por la izquierda, Ingrid Álvarez. ¡Muy que al finalo, Samir Enrique, Samir Enrique, para el primero la tiene Álvarez! ¡Gol! 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 Tal vez la posición de generador la ocupaba Martínez, retrasado, respecto del lugar que tiene Buletich. Bueno, acá capitaliza un error defensivo, lo quieren manotear, no lo pueden agarrar, y la descarga es imposible para Tom Bolin. Y en el arranque del partido, cuando pocos lo esperaban, sorprende con su posición, más aún con esta definición. ¡Gana Vélez! En Bahía, 1 a 0. Segundo... ¡Augusto, el burrito! ¡Martínez! ¡Ricardo! 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 ¡Y Vélez se está clasificando! Una presión exitosa, sale de allí, Augusto que puso la puntita, Martínez, la jugada se prolonga en Ramírez, Ramírez que lo ve Álvarez, parecía que se le iba lejos, por eso, aquí, deja pasar de largo al defensor, jugando con el arco, esa es la ventaja que tiene, sobre todo un futbolista llamado Álvarez, un crack. ...tigre, concentrado y tapando el arranque de Vélez. ¡Ricky Álvarez que va! ¡Ricky Álvarez que le pega! ¡Gol! ¡Qué buen gol! ¡Se cansó de la presión! ¡Acomodó de zurda y metió este remate brutal, demoledor! ¡Ricky Álvarez! ¡17 minutos del segundo tiempo! ¡Y Vélez empata el partido! ¡1 a 1 Tigre Vélez! ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver! 1-1, Inter. Буквально за 20 минут переворачивает вход этой игры. Казалось поначалу, что Inter не светит. Ничего хорошего в этом матче, но сумели. Миланцы проигрывают 0-2 и кажется нет никакого просвета. Inter атакует Palacio, передача и счет становится 2-1. Это как глоток свежего воздуха. Рикардо Альверес, аргентинец по прозвищу Чудо Эльмаравилья, забивает очень важный ответный гол. Ну а Palacio великолепен как ассистент. «Полачивая, ассистент». ... لكن هذا يأتي فيه توقيت متأخر la punta de los albares de esta aigón del inter ¡Gracias! 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 Then Babacar isable to hold on Correa— Theít it´s that ball takes care of Alvarez— ¡Gracias! It is for Alvarez! Un mancino perfecto a giro Sul segundo palo La gioia de Ricky Alvarez Que dopo una stagione tribulada Trova el gol Ottimo il velo di Schick Palla per Alvarez in era di rigore La sua finta Alvarez sul sinistro Ricky Alvarez Dopo 13 minuti porta in vantaggio La Sampdoria Alvarez Sampdoria 1 e Cagliari 0 Qui Alvarez servito Schick Alvarez in area Islalom, Alvarez Trova il gol Alvarez entra in area di rigore Prova la conclusione Ricky Alvarez La chiudere È una delle situazioni che si intentano ora No, no, no Gol 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 ¿Qué digo gol? Golazo del Atlas Pero golazo Cállate la boca Me dijo Ricky Alvarez ¿A dónde la puso? Que golazo Sale el Atlas Pero le encontró trabajo Gol Gol De Ricky Alvarez Fútbol en tus manos Tencel Golazo del Atlas Gracias por ver el video.